Mi nombre es María Fernanda Regueiro, vivo en Colonia Carolla, provincia de Córdoba y voy a leer para el café literario El Altillo La Voz del Café por Radio Centro, unos poemas que me gustaría compartir con todos ustedes y todas ustedes Muchísimas gracias Y muchísimas gracias a los miembros del café literario El Altillo por esta invitación Hace días vengo pensando en tu inocencia La forma en que te construiste como un edificio que queda en pie En medio del bombardeo Vos ahí, parado frente a todo Antes fue otra madre Hoy es, desde este cuerpo, la que dio a tus pasos el olor de las guerras La que abrió cielos de paz Ignoro cuantas veces volverás con tus vasijas de luz de otras vidas Quizá nos miremos en otros lugares, otros tiempos ¿Cómo haré entonces para reconocerte si estos cuerpos que somos van a desvanecerse? Tenías una bolsita blanca entre las manos Si lo pienso dos veces, no volvería a hacer lo mismo Después de tanto temor, te ataca el hambre de sentirte tranquilo Hacerte el distraído para no topar con esa parte de la realidad que te es ajena por derecho, no por obligación Vino lo que vino La ignorancia, los silencios, los destierros Todas víctimas, escondidas de los victimarios Todavía andamos esparcidos en la ceniza de los ojos muertos Hola, buenas noches a todos Es un placer aceptar esta invitación de Marita Artúfoli Para participar en La Voz del Café Hermosísimo programa del grupo literario El Altillo Algo de mi ruta literaria Soy Zunilda Gaite, mitad cordobesa y mitad santafesina De acuerdo a mis lugares de concepción y nacimiento Escribo para niños y no tan niños Desde antes de iniciar mi carrera docente Cuento con cinco poemarios publicados Participación en antologías locales, nacionales e internacionales Y publicaciones en revistas infantiles y pedagógicas Diarios y revistas literarias Luego de mi jubilación Trabajo en entidades dedicadas a la cultura En mi ciudad de origen Siendo por casi una década la secretaria general De la Asociación Santa Fecina de Escritores Y una de las editoras responsables De la revista literaria de dicha institución Entre otras actividades afines Ahora leo tres poemas breves para ustedes Espacios inexplorados Irreverente El cielo emploma la tarde Suspiros acerados Ilvanan el aire Erizando los colores Agobiados del paisaje Un perfume a hierbas Un perfume a hierbas nos invade Y habita hasta en los espacios inexplorados del pasado Voces ocultas Las voces ocultas del viento Ovillan los sonidos Me rosa cada instante En la quietud del paisaje Late el corazón del cedro Cedro Bajo la paleta gris De los silencios Sobre el fuego Parpadean las últimas estrellas Al iniciar su sueño Desprezo mi cuerpo Concedo alas mansas al camino de los días Mientras resbala hacia atrás el tiempo Tengo ya la edad de los recuerdos Y aún así se estremece mi piel Como una corteza sobre el fuego Gracias Gracias Mari por la oportunidad De compartir este espacio Gracias al grupo literario El Altillo Y a los demás oyentes Por escucharme Mi nombre es Alicia Perry Soy escritora Narradora oral Y correctora de estilo De textos literarios y científicos He sido convocada Por el grupo literario El Altillo Para participar De el programa El Altillo La voz del café Por Radio Centro Invitación que agradezco Infinitamente Aquí dejo dos de mis poemas De mi último libro Aún inédito Que se titula ¿Cómo, dónde, cuándo? ¿Cómo me asombra ese geranio pensamiento Multiplicado una docena de veces En el mismo jardín Casi prepotente En su belleza de imposibles? Se lo dije Más o menos así Si lo que quiere es un gajo No pierda tiempo Se imagina que no puedo darle gajos A todo el mundo Me lo dijo Más o menos así Hace un año que está muerta En el nicho Un ramito de flores plásticas Cultiva telas de araña Acá Donde la belleza de imposibles Torre 4 1, 2 y 3 ambientes Concepción inteligente de los espacios Piscina y asadores en terraza Financiación propia Atención personalizada El segundo poema Que comparto con ustedes Pertenece al mismo libro Como probablemente nunca envíe esta carta Este mail Este SMS Este Whatsapp Esta misiva Quizá mis yemas La tinta El teclado Solo sean trincheras De lo efímero Denuncias Al vértigo Al ciclo Otro instante Subversivo Pero la muerte allí Como si nada Vuelvo a agradecer La invitación Y Auguro Muchos éxitos Para este programa Hola Rubén Soy Sonia Martínez Presidente del grupo de escritores de Belleville Sentir en Palabras Y hoy les quiero dedicar una poesía Hasta que un día me di cuenta Que me había pasado la vida pensando en los demás En lo que querían En lo que necesitaban En lo que los hacía felices Y descubrí otro mundo En el que yo era la protagonista Tomé una maleta Guardé mi locura y mi careta Y salí a saborear el aire fresco El recibir y no dar No era tan placentero como creí El no poner la otra mejilla No me enseñaba nada No me dejaba nada Hasta que un día me di cuenta Que el poner la otra mejilla Eso sí era lo mío El respirar el aire Que a los demás les sobraba Eso sí era lo mío El dar sin recibir Ese sí era mi mundo El amar sin ser amado El servir para no ser servido El entregarse en cuerpo y alma Todo eso sí era lo mío Todo eso me preparaba Para habitar un nuevo mundo El más grande de todos los reinos El reino de Dios Gracias Agradezco a Mari Tartufoli Por invitarme a la voz del café Honcativo Soy Luisa Estela Cruz De Cruz del Eje Y compartiré Y compartiré Si ustedes me permiten Tres de mis poemas Sus pasos Se titula Aún escucho sus pasos Son ellos El preludio de mi atardecer La presencia invisible De su andar De su leve andar Un gemir de hojas Bajo sus pies Apenas una brisa Una gélida Y hereje brisa Llegando sin él Cenizas Días y más días De indominable fuego De pájaros heridos Y súplicas al cielo Cenizas y más cenizas Ceñuelos Relámpagos lejanos Relámpagos tan solo La torre Con dedicación Y sin estridencias Levanto la torre No importa con alta sea Piedra por piedra En invisibles hileras El paso supremo Es alcanzar la cima Mientras en el cotidiano Empeño Se me va yendo Esta vida Muchas gracias Soy Cecilia Chimioto Pertenezco al taller literario Sentir en palabras De la ciudad de Belville Actualmente vivo en Buenos Aires Y bueno Les voy a compartir Dos poemas Uno de mi libro Resonancias Y otro De otro Que todavía no tiene nombre Voy por el primero Será que nuestras vidas Son ausencias anticipadas Dibujadas por el tiempo Será que no hubo retorno En nuestros decires Y quedó flotando El mismo silencio Que nos amontona Será que está Todo dicho en el ahora Como si este ahora Fuera un holograma De aquel ayer agónico Será que la dignidad De los besos Lleva otra boca Y otros decires Será que aquí estamos Cabe en una gota de agua Los resabios del rocío Palabra en la palabra Que cae y semilla Nuestros pies Tenme madrugada Que nos ejercita En quimeras Hola Soy José Machado De Córdoba Quiero agradecer Café Laltillo Por esta oportunidad Y le voy a compartir Dos poemas Uno se llama Feliz cumpleaños Ella va juntando Las estrellas Antes que se cumplen Las doce de la noche A cada una Le enciende Una llamita Para que no se apaguen Los deseos Que guarda su nombre Y el otro poema Se titula No Siempre hay formas De decir Pero un no De entrada Se sacó De las tripas La última gota Del vaso Es solo Para reventar Cicatricios mortales Muchas gracias Hoy gracias A la voz del café Y por invitación Del grupo literario El Altillo Estoy yo con ustedes Soy Nora Baker De Villa María Provincia de Córdoba Del taller literario De la profesora Susana Sassetti Hoy En este tiempo De alguna manera Oscuro Para todo el mundo Elijo para leerles De mi poemario Enigma Entre el cielo Y la tierra Y tiempo de pandemia Entre puñaladas De realidad Nos movemos Lacerados Respiramos Somos Nos buscamos Para poder Continuar Sus lágrimas No cayeron En tierra Golpearon Las puertas Del cielo Y el cosmos Se estremeció E hizo silencio A causa Del dolor De un Ser humano Desarrapados Entre el cielo Y la tierra Coexistimos Peregrinamos Todos La cornisa De las Incertidumbres Este poema Está delicado Los que se van No conozco El hombre Que dejó De respirar No conozco El hombre Que perdió El latido Pero hoy sé Que es Mi hermano Hermano Atientas Hermano En la brevedad Hermano En lo torpe Del barro En el milagro De la semilla En vuelo Germinal Hermano En la incertidumbre En el rasguño Del misterio En el hambre Por certezas Por tierra Fértil Eternidad Hermano Por ramas Vivas Fruto Belleza Por brazos Abiertos Del otro lado No conozco Ese hombre Pero hoy sé Que somos Hermanos Gracias 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 por ver el video.